El bebé 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 La tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Winsy de nuevo se subió. La mini araña Winsy a la tubería subió, cayó la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia, la mini araña Winsy de nuevo se subió. Así cepillamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes, así cepillamos nuestros dientes todas las mañanas. Hay que lavarse bien la cara, bien la cara, bien la cara, hay que lavarse bien la cara todas las mañanas. Así nos peinamos el cabello, el cabello, el cabello, así nos peinamos el cabello todas las mañanas. Así nos vestimos al salir, al salir, al salir, así nos vestimos al salir todas las mañanas. Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela, así es como vamos a la escuela todas las mañanas. ¡Vamos! 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 ¡Inforzarlas! Es súper genial Estamos todos limpios ¡Nos tachamos muy bien! Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes que decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? Oye papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar Estéis o no estéis, yo os buscaré Os buscaré Os buscaré Estéis o no estéis, yo os buscaré Y a todos os encontraré Aquí estás, aquí estás Escondida atrás del muro Eres el último al que encontré Ahora te la ligas tú Estéis o no estéis, yo os buscaré Y a todos os encontraré ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar Estéis o no estéis, yo os buscaré Os buscaré Os buscaré Estéis o no estéis, yo os buscaré Y a todos os encontraré Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bar, hue, agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aa, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble!